Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales A Call of Duty, Black Ops 3, Custom Map Como ya dije, iba a traeros Custom Map de nuevo Como ya sabéis, me he comprado 8 GB más de RAM Así que bueno, pues nada, ya tenemos un par de GB más de RAM Que viene bastante, bastante bien Y nada, un mapa el cual nunca lo he jugado Tiene buena pinta, la verdad, tiene bastante buena pinta ¿Qué coño? Ah, vale, vale, mueren de un golpe, ok Mueren de un golpe, por cierto, tengo un bate de Bable Que no sé por qué tengo un bate de Bable, pero bueno Nada chicos, ya sabéis, Custom Map El cual los traía antiguamente Vosotros mismos me pedís muchos zombies Sinceramente, me pedís demasiados zombies Pero me pedís los zombies que, los cuales Son demasiado antiguos, tío, que oye Que me decís que suba zombies de Black Ops 2 De Black Ops 1 Y yo los veo como que son muy antiguos Y me aburren ya, básicamente por el hecho de que Yo los he jugado mucho tiempo Y bueno, pues eso, no me apetece mucho jugarlo Así que bueno, lo dicho Estamos aquí en Zombies, Black Ops 3, Custom Map Si queréis que suba más de esto Pues decidme por los comentarios Obviamente Me lo decís por los comentarios Y yo obviamente los voy a traer más, ¿vale? Que lo sepáis Deja de abrirme la puerta, Zombies Vale, así que por supuesto Darle un pedazo de like Que se agradecería un montón Vale No me ha dicho elegir la dificultad del modo este De este mapa de zombies Pero bueno, supongo que No sé, estará en normal, digo yo Estará en normal ¿Dónde están los otros, tío? Que me faltan Aquí, ¿no? Sí Vale, perfecto Ronda 3 Vamos con el bate Tenemos 1950 puntos Que no están nada, nada mal La verdad Hace un montonazo de tiempo Que no juego a este A este juego Aparte Porque Como que no podía jugar Porque el hecho de que mi ordenador Tiraba Pero yo como juego Y a la vez grabo Pues me cogían Muchísimos, muchísimos recursos Los cuales, digo No puedo No puedo jugar bien, ¿sabes? Digo, bueno Pues lo que hago es Esperarme Y hasta, bueno Hasta el día de hoy Que ya lo he conseguido por fin Ya he conseguido el dinero Que bueno Tampoco me ha costado mucho dinero La verdad Me ha costado 40 euros La memoria RAM Que no está mal depreso La verdad Uh, yeah Vale Bueno No sé para qué coño la cojo Pero bueno Porque esto mato de un golpe Básicamente ¿Vale? Así que bueno Vamos a aprovechar ¿Vale? 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 Me dan 130 puntos Por cada Supongo Ah, bueno Sí, es verdad Tengo que darle Dos golpetazos a esta gente Porque ya es la ronda 4 Así que bueno Dicho, chavales Que va a venir Va a regresar otra vez De nuevo Los custos más Ya sea de Call of Duty Black Ops 3 Como de Call of Duty 5 Call of Duty 4 Que son los dos juegos Que tengo de custos más Y se pueden jugar actualmente ¿Vale? En la vida ahora mismo Se pueden jugar Ya que en Black Ops 4 No hay custom map Una pena La verdad Porque deberían estar muy muy chulos Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mardita Mete el brazo para adentro Coño Vale Ya está ya Uuuu Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Corre, corre, corre Corre, corre Ábrete esto Vale Un arma Necesito un arma Por Dios ¿Esto qué es? Esto se coge Vale, yo creo que voy a matar algún par de ellos, ¿no? Vale Perfecto Vale Munición máxima y no tengo munición, ¿sabes? Eeeh Ese para allá Vale, vamos a preparar otra Que choque ahí Yo creo que le doy bastante, ¿no? Sí Perfecto Vale Mueren de dos golpes, por cierto Esto se abre, ¿no? Esto se abre Déjame pasar, porfa Eeeh ¿Esto qué es, tío? No sé qué coño es eso Necesito un arma, por favor Un arma, tío No me jodáis Vale, tengo dos mil ciento y pico, punto Me pongo muy nervioso jugando Vale, acabo Bueno, bueno, bueno Vaya tirón, vaya tirón Vale, vale, vale Ya está, ya está Esto también se abrirá Cuesta mil Estaría bien encontrar Uuuu La caja está aquí, chaval Oh yeah La caja Vale, perfecto Sí, señor Ni tan mal En serio Lol Esto La M1 Iron Hostia, tío La de La de Avant Warfare La de Avant Warfare Está aquí Vale, este Creo que queda nada más que uno, ¿no? A ver Aquí queda otro Debía matarlo con el Con esto Que me den puntos Vale ¿Qué coño es eso? A ver Oh, vale Mira, de esto de almas, tío Vale, vale, vale No soy chavales Que tengáis en cuenta Que no soy muy bueno Jugando a los zombies Tampoco me conozco muchas cosas ¿Vale? Pero bueno Algunas cosas es más Así que bueno Mira, esto hay que llenarlo de almas Vale, ok Vale, pues vamos con esta pistola Vamos a recargarla Por supuestísimo La M1 Iron Este mapa, chavales No tengo ni idea De qué tengo que hacer No sé si hay que terminarlo o no No me he leído la especificación Aparte me lo descargué Hace un montonazo de tiempo Pero un montonazo Así que bueno Lo que vamos a hacer Es disfrutar el juego Obviamente este mapa Y nada Si veo que os gusta Y que nos lo pasemos bien Obviamente Pues le damos más chicha Sinceramente Madre mía Vale Hay un montonazo De custom más Zombies Para jugar La verdad Y molan un montón Vale Aquí no viene nadie, ¿no? ¿Esto se puede abrir? No se puede abrir Vale, porque en la anterior Si se podía abrir Pero Digo, a ver si se puede abrir esa Vale Para espalda no me vendrá nadie, ¿no? Vale Eso es interesante Me voy a coger este por dos Y voy a cogerme esto ¿Esto se puede abrir? Vale Matamos a estos zombies Matamos también a estos zombies Ya tenemos 2.900 Podemos ir por el titán Obviamente Tenemos que buscar el titán La cuestión del mundo Es que no sé dónde está Vale Vamos a dejar estos dos zombies por aquí Vamos a matar a este Vamos a abrir aquí, tío Necesitamos Ah, no se puede abrir Lol Pensaba que sí Vale, bueno Pues vamos a buscar Algún sitio Para Lo que viene siendo Conseguir el titán Vale, mira aquí Esto se puede abrir perfectamente Hola caballero ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Una MP45? No, una MacTap No sé qué arma es esa Pero bueno Supongo que será buena ¿Esto se puede abrir? Mil y mil Vamos a abrir aquí Que me da mejor impresión La verdad Aunque bueno Las impresiones también Me han equivocado La verdad Las cosas como son Vale Bueno, aquí hay un Para tener tres armas Aquí no sé a dónde llega Esta mierda Necesito el titán Vale, no tengo dinero No sé dónde está el titán, tío Hay que buscarlo Urgentemente Porque por aquí Vale, esto es la parte de arriba Ok Aquí aparecen zombies Aquí ni nada La verdad que el mapa Está muy ocurrado Vale, esto es para abrir esta puerta Esto no se puede abrir Ok Ok, bueno Pues continuamos Vamos a atar estos zombies de aquí Vente para acá, tonto Vente para acá Perfecto Vale, aquí hay otro de estos de alma Vamos a esperarlo aquí Tengo mucha munición Tengo poca munición Las cosas como son Y... Cuidadito, cuidadito Cuidadete Vale Vale, perfecto Ya está No sé hasta cuánto tarda En ponerse esta mierda Pero bueno No sé Así que vamos a esperar A ver cuánto tarda eso Por cierto Antes he cogido una pieza De un escudo No sé si... Habrá más supongo Que por ahí Habrá que buscarla Digo yo ¿Eso qué es, tío? Eso no me gusta ni un pelo Uh, suenan a perros, ¿no? Sí Suenan a... Vale, esta gente mueren de un disparo Sí, sí Mueren de un tiro Eso está chulo Eso está chulo Vale Un minuto por ahí Muy bien Oye, la M1 Iron esta Es bastante, bastante buena, ¿no? Lo que estoy viendo Vale Nos han dado munición Vamos a seguir abriendo, tío Necesitamos abrir Y encontrar el maldito titán, tío ¿Esto qué es? Bueno Hemos abierto eso No sé para qué Bueno, hemos encendido eso Perdón Titán, 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 titán Oh, estás ahí, tío Te acabo de encontrar Sí, señor Sí, señor Te acabo de encontrar Son 2.500 en teoría, ¿no? Como siempre suele ser, ¿no? 2.500, papi 2.500, oye No voy a coger el Kabum No voy a cogerlo, obviamente que no Supongo que por aquí Hay uno Mueren de dos tiros los zombies estos Lo que pasa es que el Kabum daba 500 puntos, ¿no? Si no me equivoco Vean con una coraza los cerdos estos Voy a cogerlo, tío Me tienen que dar 500 puntos, ¿no? ¡Ah, nos dan 500 puntos! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol Oh, shit La he cagado, ¿eh? Creo que la he cagado un poco Vale Voy a ponerlo esto por aquí Vamos a subir por aquí Vale Me voy a poner por aquí más o menos, tío Porque yo creo que es un buen sitio Vale Me... 29 balas, tío Vale Necesito el titán urgentemente ya, tío Vale Cámbiate de arma Vale Que para allá Va, tío Quedamos muy pocos zombies, coño No debería haber hecho eso Pero bueno Vale Aquí, ¿qué hay? Hay algo más interesante por aquí Esta puerta No me jodas que esa puerta Esa es la que se abría antes Es que seguro Que me jodas el pescuezo Me jodas el pescuecito Que se abría con eso Es que me lo imagino, tío Y me lo espero Es que seguro, vamos Vale El bate de Beibo Creo que hace mucho más daño Que el cuchillo 2400 Vale, vamos a abrir esto Vale Vale Perfecto, perfecto Dejadme Vale, vamos a traerlo por aquí Vale Oh yeah Vale Recargame esto, papi Vale Aquí lo podemos mantener Bastante bien, ¿no? Diría yo Aquí lo podemos mantener Bastante bien Vale No tengo munición Es un pequeño problema Diría yo Madre mía Vamos a pelotar a todos los zombies posibles Menos mal que no están corriendo Ni nada Si llegan a estar corriendo Me revienta Vale Por aquí Vale Vamos, vamos a intentar Atraer todos los posibles Obviamente Ahí está Vale De tres golpes mueren los zombies, ¿no? Sí Vale Mueren de tres golpes Eso me gusta Por aquí Hostia, coño Me ha asustado Vale Me cargo a ese Me cargo a este Este para allá Vale Hay un tullido Eso está bien Solamente uno Dos Hay dos No, tres Vale, perfecto Me viene de puta madre, tío Me viene eso Muy, muy bien La verdad Vale Vamos a buscar ahora Armas Un arma por aquí Uy, mira Aquí hay un arma ¿Esta cuál es, tío? No sé cuál es, ¿vale? Osa Coño, esto es la La RX De Avant Warfare, ¿no? Vale Ya tenemos armas Vamos a A ver No, vale No te puedes deslizar, ¿no? Ok Vamos a un momentito Por aquí Vale Vamos a ir un momentito Por aquí Estás grabando todo, ¿no? Sí, perfecto Vamos a Aquí era lo de Los almacenes Esto de las almas Esta que No sé cómo irá Sinceramente No sé cuántos Tengo que poner Ni nada de eso Eh, cuatro No sé qué es eso Pero bueno Vale Vamos Un momentito Eh, vamos a cambiar Vamos a los sonidos, chicos La música Vamos a bajarla, chicos Porque me puede saltar Lo que viene siendo El copyright, ¿vale? Como siempre me salta Porque Porque esta Ah, amigo Vale, que tiene lanzagranada Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, vamos a cambiarlo por Vale, vamos a matarlo así ¿Vale? Muévete ya, tío Pesado Vale, ok Muy bien ¿Y este fuego? No voy a hacerle mucho caso a ese fuego No quiero morir tontamente Tiene que ser Yo creo que aquí Lo que Lo mejor que podemos hacer Es Matarlos cuando haya Baja Insta kill ¿Sabes? Ah, insta kill Y creo que se puede matar Bastante fácil No sé si es automática o no La verdad Quiero piña para allá Sí, es automática Ok Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale El mejor sitio para estar por aquí ¿Eh? Vale Para la espalda Oye, va muy bien este arma ¿Eh? Lo malo que te quede sin munición Que seguramente me pase Vale Tengo tres a uno La gente lo juega a este juego Con mando, tío En PC Pero yo lo A mí me gusta jugarlo más con teclados Es más rápido Vale Vale, me meto por aquí Vale, perfecto Aquí no hay nadie importante, ¿no? Vale, mira Me llevo el carpintero ¿Cuántos tengo? Vale, tengo unos pocos Mira, este Lo vamos a llevar para acá Y lo vamos a matar por aquí ¿Vale? Esta Da afuera O sea, donde está el titán Así que debía haber abierto esa Maldita sea Siempre me pasa lo mismo Ah, cambias el Vale, vale, vale Vale, vale No quiero esto Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Vale ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí, se ha ido Perfecto Perfecto ¿Dónde están los otros? Bueno, los otros Mira, aquí hay uno Vale Otro más No se esquiva en nada, ¿no? Vale, ok Vamos a comprar armas, tío Ya que tengo bastante dinero Mira, esto lo podemos encender No sé para qué sirve Pero lo encendemos, ¿sabes? Aquí Vamos a cambiar La iron Vamos a cambiarla Vamos a comprar un arma nueva Porque yo creo que nos hace falta Bastante Ahí estamos Bueno, vamos a abrir esto A ver qué nos toca Un arma buena, porfa Esto no me gusta Este arma No me gusta para nada Esto por ahí se tiene que lanza como Uh, la thunder, tío Vale, esto sí me gusta Esto sí me gusta Vale, ya tenemos dos partes Aquí hay otra cosa para hacer el ritual Vale, ya tenemos tres sitios para encontrar el ritual, ¿vale? Bueno, para hacerlo Así que no está nada mal Uh, anda Mira dónde llega esto, tú Interesting, la verdad Bastante interesante Aquí hay nada Ok Esto no se abre Esto sí se abre Vale, esto es para crear la... El crafteo total Pero claro, la cuestión es Me falta... Creo que me falta un par de piezas, ¿no? No se puede ver, no No se puede ver las piezas ni nada Bueno, vente para acá Vamos a quitar esto, obviamente Aquí no hay nada importante, ¿no? Aquí no hay nada importante Vente, vente, vente No sé si cambiar la thunder, tío Por la... No sé, por otra, la verdad Esta me gusta, la que tengo La RX esta me gusta Vale Vale, esta Vale, nos vamos de aquí Nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto es la electricidad Eso no se abre, tío Me resulta muy extraño que esa puerta Que esta... Ah, sí, esta sí se abre, tío Qué lol Eso no sé lo que es Esas ventajas... Hay ventajas, chavales, que... Que no me acuerdo de cuáles son, ¿vale? Esto vamos a encenderlo Vale, perfecto No lanzaré nada Eso que mierda es, tío Vale Ya está, ya está, ya está Vale Munición Ok Eh... ¿Dónde está, tío? Lo que he necesito Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí He visto algo Ah, mira Esto es otra... Otra parte, tío Joder Vaya mapa grande, chaval Vaya mapa enorme, tío Flipante, ¿eh? Vale, aquí ni nada, ¿no? Ok Bueno, pues podemos esperarlo por aquí Aquí no hay nada de almas, ¿no? Lo que estoy viendo Vale Podemos aguantar un poco por aquí Creo yo Vale, que no, aparecen por la espalda Ok Dato importante saberlo, ¿eh? Vale Hay que mirar por la espalda Me gusta siempre que pongan el conteo de los zombies que te quedan, tío Eso es un dato importante Vamos a abrir esto, a ver qué hay aquí Vamos a abrir esto Si esto no es nada Mmm... Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Hostia Vale Me lo cargo Vale Ah, pero los empuja Vale Vale Perfecto Muy bien Lo hemos hecho más o menos bien, la verdad ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos, ¿no? Sí, hay unos poquillos También, también Vale Vamos a matar zombies por aquí Luego allí había otro pasillo ¿Vale? El cual también había texto del ritual este Pero claro, a ver cómo... A ver cómo coño lo hacemos, ¿sabes? Tengo 36 balas Tengo 36 balas Yo creo... Yo creo que desde aquí Vale No No me mueres No me mates No me mates Vale Vamos a seguir explorando Tengo 2600 puntos No estaba nada mal La verdad Esto que arma es, tío La bulk No me voy a quedar con esta, tío Ah, no puedo recargarla Vale, ok Esto por aquí Perfecto Pero yo no quiero esto Un caramelo Muchas gracias Dura 3 minutos Gasta munición En vez del cargador Ah, vale Interesante Interesante Esto que es, tío Doble tiro No, doble tiro No me mola Doble tiro No me mola La ventaja esa Esa ventajadita No me mola a mí Uy, yeah ¿Qué es esa mierda, tío? No sé qué acabo de coger ¿Viene corriendo? Vamos andando ¿Puedo abrirla? Puedo abrirla, vale Me quedo más tranquilo Si puedo abrirla, la verdad Vale ¿Qué hacemos, tío? Conseguimos todas las ventajas Y No sé cuántas necesitas, tío Para La mierda esta ¿Dónde está este? Vale Aquí no habrá nada Ahí no había nada Aquí no habrá nada tampoco, ¿no? Para Yo qué sé Aquí está lo del principio Vale Ok ¿Dónde aparece el zombie? Vale Que no me aparezca nadie en la espalda Vale Vale A full A full lo dejo Full automat Vale, ya está Me voy de aquí Me voy de aquí Hay que llenar esto ahora Vale Lo que te dan Son ventajas, tío Pensaba que te iban a dar otra cosa mejor Para que no nos vamos a engañar Me esperaba que te iban a dar otra cosa mejor, tío Pero no Otro cabún, tío Me acaban de dar Deun Catabum Vale, vamos a comprar un arma Esta vamos a cambiarla Vamos a cambiar otra A ver qué hay aquí Saca Ah Se ha quitado esa mierda, tío Lol Esto es una escopeta, ¿no? Es curioso Porque tienen todas las armas de De Van Warfare, tío Me estoy quedando flipado Esto qué mierda, eh, tío El sniper me van a dar De verdad me va a dar Una escopeta Hostia, esta escopeta me ha dado un tiro Ah, pues no O sí No sé De... No, de dos tiros mata Madre mía Para esa es la K-47 No puede ser Ay, me ha matado, tío Qué lástima Bueno, tengo 3890, vale Tenemos todavía dinero Podemos conseguir aún todavía Corre, compañero Corre como... Como el viento, perdigón Corre como el viento, perdigón Corre Corre, corre, corre Corre por el titán Corre, corre, corre Por el titán Y por aquí Vale, vuelta dos más tontos Le he dado, tío Vale, no pasa nada Después coge el Quirre Va ahí, vale No os preocupéis Eh... Vale, hop ¿Esto qué era, tío? Daikiri No sé para qué sirve eso No me conozco bien Las ventajas, tío A comprar esto Perfecto Ahora sí La verdad que el mapa Mola un montonazo, eh Esto parece un AK-47, tío Te parece mucho A no ser que sea el AK-47 Que puede ser, la verdad No me extrañaría a mí Vale, aquí no hay nada Esto es otra Coste cero Bueno Vale, no voy a golpear a este ¿Esto qué es? Me ha puesto algo de una F o algo Esto ha encendido Ahí hay otro ¿Me puedo tirar por aquí? No Toma por culo Vale Aquí sí me puedo tirar ¿Dónde estará la última parte Que me queda del escudo, tío? Quiero crear el escudo Por lo menos Pero no lo encuentro Vamos a construir Estas barreras Y bueno, 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 bueno Bueno, por cierto, chavales De verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que estáis dando Ah, mira esto, tío ¿Seré retrasado? Oh, mira Speedcola, tío Mierda No sé yo que me faltaba Una ventaja Que necesitaba siempre Vale, vale Pues nada A conseguir Speedcola 3000 puntos Por cierto, chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que ha tenido Increíble El Rock to Gold De verdad Millones, millones de gracias Sois geniales De verdad Espero que sigáis así Apoyando los vídeos Y que bueno Que os guste Por supuestísimo Que es la intención La verdad Que os guste mucho Y que lo paséis bien Y nada Obviamente seguiremos Subiendo el Rock to Gold Oh my goodness Y estoy pensando Hacer otra serie En Black Ops 2 Ya que Black Ops 2 Está yendo a la porra Un poco Básicamente Esto se puede abrir, ¿no? Esto se puede abrir Lo sabéis, ¿no? ¿Dónde voy? Vale Están te vienen corriendo ya, ¿eh? Estoy cagado Tengo miedo Adiós Me están golpeando Me están golpeando Bueno, bueno, bueno ¿Qué dices? ¡Hostia! El Cui Reby, tío El Cui Reby El Cui Reby Ay, madre mía Bueno, no pasa nada No pasa nada Yo creo que para estar Bastante bien Después de la vuelta De nuestro querido Carlos Duticustos Más zombies Yo creo que estaba bastante bien 14 rondas Un vídeo un poco normalito, ¿vale? Hablando de poquitas cosas Pero bueno Para que veáis Que vuelve Los Custos más, chicos Que si queréis Más Custos más Le peguéis Un pedazo de like Que se agradecería Un montonazo Y nada, chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós